¿Qué es la Secretaría de la Secretaría? Todas nuestras obras de la Secretaría son saldar una deuda histórica que tiene el Estado Nacional con todos los barrios populares. Lo primero que hago al llegar a los barrios es pedir disculpas muchas veces por llegar tarde. Hay barrios que tienen más de 50 años y tenemos la urgencia, nos lleva años de ventaja. Entonces tenemos que salir a trabajar ya con obras tempranas, con obras generales y proyectos para mejorar la calidad de vida de la gente. Según las contabilizaciones que se han hecho de San Carlos de Bariloche, Bariloche tiene unas 15 barrios populares que podrían estar incluidos en esta denominación. Y estamos frente a lo que es la antesala del invierno. El invierno es generalmente el gran desafío a la hora de sobrellevar justamente para este grupo de familias. ¿Han encontrado ustedes algún tipo de solución? Porque es un componente que quizás no existe en otros lugares a la hora de hablar de los barrios populares. Nosotros, como te decía antes, tenemos una duda histórica con los barrios populares y más los barrios que tienen las condiciones climáticas como lo tiene el sur de la Argentina. Bariloche es uno de estos y también, bueno, estuvimos ayer trabajando también en un convenio con Tierra del Fuego. Sabemos que ahora viene la veda, sabemos que va a ser difícil, pero estamos trabajando en medio de la pandemia. Y eso también a nosotros no nos ha dejado trabajar con total desempeño y por desplegar la política. Pero creemos en la capacidad de trabajo de los habitantes de cada territorio. Así que le ponemos todo lo que está de nuestra parte para agilizar todo lo que se pueda. En algún momento se habló de que el área que usted conduce también podría estar involucrada en lo que es el proceso de expropiaciones. En pos de regularizar ocupaciones que ya están consolidadas. ¿Se cuenta con los recursos para hacerlo? Tenemos los recursos, tenemos un fideicomiso, distintos financiamientos internacionales y de hecho los que tienen en la Nación. Pero nosotros sabemos que es una de las posibilidades el tema de la expropiación. Hay muchas figuras antes de poder agotar instancias en hacernos el terreno para que lleguen a los ocupantes que están hace muchísimo tiempo. Pero sí tenemos un proceso no solamente de lotes con servicios para trabajar. Poder regularizar lo dominial también es un desafío que no va en contra de que se empiecen a hacer obras. Creo que es paralelo, entonces nosotros tenemos que llegar con urgencia. A veces un papel que te dé la propiedad de la tierra, cuando te falta el agua, cuando te falta el gas, cuando te falta la luz, es más importante empezar por ahí y seguir paralelamente con lo demás. Puntualmente en el caso de Bariloche, ¿ustedes conocen de algún caso en el cual se podría llegar a aplicar la ubicación de estos fondos, de estos recursos en pos de regularizarlo, ya sea con la expropiación o con alguna otra figura? Sabemos que es un tema muy delicado el tema de la propiedad de la tierra, más en lugares como Bariloche, con un turismo tan exacerbado y tan puesto. Entonces tenemos mucho cuidado en eso, no dar a conocer, sino trabajar para que eso se agilice y encontrar las herramientas legales y sociales para poder llegar en tiempo y forma. Pero es un tema delicado y quisiera tenerlo en reserva. En el caso de Bariloche hay un limitante más, aparte, que es el tema de los costos inmobiliarios. Es un lugar especialmente caro a la hora de las compras inmobiliarias. Todos tenemos el apoyo del Estado Nacional en poder desenredar todo lo que esté para que las familias puedan llegar a tener un pedacito de tierra para vivir dignamente. Es enorme nuestro país, tiene muchísima riqueza y vuelvo a repetir, tenemos una deuda histórica con los sectores populares que venimos a saldar y este es un paso.